¡Hola! Hoy vamos a estudiar en el Sidur a la Amidah, la parte más importante de nuestra tefilah, en el cual la persona se levanta, se para y se pone frente a Kadosh Baruj Hu y comienza a hablar a Kadosh Baruj Hu. Si nos ponemos a pensar, esto es un zehut muy grande, un mérito, un regalo, un privilegio que el Rey del Universo tan grande nos da a nosotros, pequeños seres que somos como una pequeña hormiga, nos podemos acercar a Shem, podemos hablarles. Nosotros sabemos si una persona quiere tener una audiencia con el Rey o con el Presidente de los Estados Unidos, quizás que nunca se la van a conceder y hasta que llega tienen que hablar con tantos secretarios y una cadena de ministros, hasta que puede llegar, ¡Hola! y por ahí le van a dejar estar un segundo, pero nosotros tenemos el privilegio de hablar directamente con el Rey del Universo tres veces por día. Por lo tanto, la persona tiene que prepararse para este zehut, este mérito tan grande y privilegio. Por lo tanto, en la tefilá vamos a demostrar esa reverencia, ese temor reverencial que tenemos por la Shem. Por eso la Amidá, Amidá es de estar parado, la Amod, estar de pie, nos vamos a parar. La persona tiene que estar bien vestida, en forma pulcra, para hablar con Kadosh Baruj Hu, como si estuviera hablando con un melech. También la posición en la cual se va a poner, se va a poner las manos. A veces uno puede poner así, con las manos delante, como un hebe, como un esclavo. De esa forma la persona puede sentir más todavía como todo él depende de Hashem. Y además también en la tefilá nos vamos a prosternar, nos vamos a inclinar a Hashem, sentir que todo lo que nosotros tenemos viene en Hashem, que nosotros no somos nada sin Hashem. Y además también la tefilá no se interrumpe. Inclusive que la persona escucha un Kadish o una Kudushah, no se interrumpe. La persona está hablando con Akadosh Baruj Hu, no interrumpe solamente si es Piku Aznefesh, si es una situación que realmente corre peligro su vida. Pero la persona entonces está siempre delante y hablando con Hashem. Por otro lado, hay un sentimiento un poco ambiguo. Por un lado vamos a tener esa reverencia, pero al mismo tiempo también vamos a sentir esa cercanía. Tenemos un Padre que nos está escuchando, que está esperando que le contemos nuestros problemas, que le contemos lo más profundo que tenemos en nuestro corazón, y sentir que le podemos decir a Hashem lo que necesitamos, le podemos agradecer a Hashem, le podemos alabar a Hashem. Y para eso entonces es muy importante en la tefilá, la Kabaná, la concentración, que la persona deje entonces de lado todos sus quehaceres, todos sus pensamientos de lo que hace durante el día y saber que justamente la tefilá es la Tzlajá, el éxito más grande lo va a tener si va a poner entonces la concentración en la tefilá, que en la tefilá una persona puede cambiar el futuro, puede cambiar todo el destino. Hashem está esperando la tefilá para darnos lo mejor de todo. Y por lo tanto, entonces nos vamos a concentrar. Sabemos que la tefilá, la de la Amidá, la hicieron Sanchek Nesetagdolá, en los cuales eran, algunos eran profetas, y hay sodot, hay secretos muy profundos en la tefilá. El Rav Haim de Bolojen dice que lo que el Arizal descubrió sobre la tefilá es como una gota del mar de toda la profundidad que hay en la tefilá. Pero la persona entonces tiene que poner la cabaná mínima que la persona pueda hacer, lo máximo en su concentración, y decir las palabras. Nosotros no vamos a entrar en cada palabra y palabra porque no vamos a tener más. Y lo principal en realidad no es la palabra, sino que sentir eso, que la persona está delante de Hashem, que está hablando con Hashem, y automáticamente eso le va a hacer que la persona se concentre y entienda lo que está diciendo, solamente vamos a hablar en el anexo de la primera Brajá del Shmonesre, que es muy importante la cabaná, y ahí vamos a explicar entonces palabra por palabra. Entonces, como dijimos, a veces nos dice, bueno, tres veces por día, la misma tefilá por ahí nos resulta un poco difícil, de vuelta lo mismo, la persona entra en una monotonía. Pero nos dice el Rabi Uda Levin al Kuzarei que no, que realmente la tefilá es como el alimento espiritual, y la Neshama, nuestro alma, está esperando ese momento de conexión directa con Hashem, porque la persona durante el día pasa un montón de situaciones, un montón de dificultades y de éxitos, entonces está todo el tiempo que necesita Hashem para que me ayude aquí, y te quiero agradecer a Hashem por esto. Entonces, realmente, si la persona está concentrada en la tefilá, va a ver como que la tefilá le está hablando según lo que está sintiendo en ese momento, así como uno ve un paisaje quizás de diferentes puntos, es el mismo paisaje, pero la persona está en una diferente situación, ve otra faceta diferente. Entonces, por eso, a veces es una frase de la tefilá, se puede entender de diferentes formas, por ejemplo, decimos que nuestros ojos vean como Hashem vuelve a Tzion o Yerushalayim, entonces a veces uno lo puede decir con un sentimiento de alegría, con un sentimiento por ahí que no entiende lo que está pasando en el mundo, y quiere ir rápido, que venga la Geulá, o a veces se puede hacer una pregunta, mis ojos, ¿qué hago yo con mis ojos? Mis ojos van a ver a Yerushalayim, que se va a construir todo esto, tengo que cuidar mis ojos, pues la persona entonces, cada parte de la tefilá lo va a entender según la forma en la que se está en ese momento. Y ahora vamos a pasar entonces a la estructura de la tefilá. La tefilá, como dijimos, se llama Amidá, tiene otro nombre, se llama Shmoná Esré, que es 18, que son las 18 Brajot que tiene la tefilá, y que los hajamim aprendieron, encontraron Remazim en los Pesukim, en los versículos encontraron una forma de recordar esa tefilá, que por ejemplo en el Perek Yuté de Tehilín aparece 18 veces el nombre de la Yem, o en Kiriachimá también, o también hay otra explicación que 18 vértebras tiene la persona en la columna vertebral, ya que la tefilá es el sostén de la persona en el mundo, todo siente todo lo que sostiene la persona, viene de la tefilá, viene de la Yem, y por eso nos prosternamos a Yem en la tefilá, y hay que saber que después, más adelante, se agregó otra Brajá más, una Brajá 19, que es la Minim, de que existían entregadores del pueblo de Israel, que los entregaban a los Yehudim, a los Goím, entonces hicieron una Brajá para que Yem nos proteja de ellos, y se agregó más adelante. Ahora la tefilá, entonces, tiene tres partes principales, las tres primeras Brajot, que son la alabanza, uno cuando antes de pedir a un rey, entonces lo alaba, recalca todos los atributos y cualidades que tiene, esas son las tres primeras Brajot, luego tenemos las Brajot del medio, que son las Brajot de pedidos, donde la persona entonces sí pide por sus diferentes necesidades, de la persona y de todo el pueblo de Israel, y las tres últimas Brajot ya son las Brajot de agradecimiento, agradecemos a Yem que nos escuchó, agradecemos a Yem que estamos seguros que va a ser lo mejor para nosotros, y siempre está, entonces, a nuestro lado en cada momento. Y antes de empezar la tefilá, decimos un pasuk, que pedimos a Yem que nos ayude a abrir nuestros labios para poder decidir la tefilá de la mejor manera posible, y entonces comenzamos con las tres primeras Brajot, que es la primera de la Brajot de Avot, en la cual recordamos a nuestros patriarcas, que ellos nos mostraron el camino, nos revelaron los atributos divinos de misericordia, de bondad y de grandeza que tiene a Yem, luego decimos la segunda Brajot de Gburot, donde hablamos de la fuerza de a Yem para convierta las situaciones del mundo, la persona está presa, la persona está enferma, y hasta llegar a Triatametín, a la resucitación de los muertos, y la tercera Brajot de Gdusha, donde alabamos a Yem en su Gdusha, en su santidad, en su grandeza. Y luego entonces empezamos las Brajot de pedidos, que eso lo vamos a ver en el próximo Shibur, y que les voy a dejar una pregunta para que lo piensen realmente, ¿qué nosotros vamos a pedir a Yem? ¿Nosotros pedimos a Yem? A Yem sabe mejor que nosotros mismos, que es lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedirle a Yem? ¿Para qué le pedimos a Yem? Eso vez, Rata Yem, lo vamos a explicar en el próximo Shibur. Chau.